En camino al club, yo la conocí en un taxi En camino al club, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella es tu mujer, no me importa si te crees No me importa si ha servido por aquí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así No me importa si ha casado, no la quiero visitar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Y me hace de todo, todo, todo Y ya sabe de todo, todo, todo Y ya sabe de todo, todo, todo Y ya sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito agregamos un tico Y socamos el taxi Y era el sofer El que dijo, oye, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula, lula ¡Gracias! ¡Gracias!